Si mi corazón hablara Si mi ser podría cantar Si tengo un testimonio Si es que algo tengo yo Nadie me ha querido como Cristo Su fiel mano me trajo hasta aquí Y cuando viejo esté y mis días contando será Que se sepa que en ti solo mi gozo está Que mis hijos y sus hijos Recuerden siempre estoy de mí Mi tesoro fue el cielo Y fuiste todo para mí Nadie me ha querido como Cristo Su fiel mano me trajo hasta aquí Y cuando viejo esté y mis días contando será Que se sepa en ti solo mi gozo está Todo en Cristo Te amo Dios Eres para mí Te amo Dios Eres para mí Te amo Dios Te amo Dios Eres para mí Te amo Dios 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 Gracias por ver el video.